Conforme se acerca la fecha de la marcha convocada por el presidente, cada vez más propaganda de esta se puede observar en las calles de la Ciudad de México. El periodista Carlos Loret de Mola exhibió la colocación de propaganda por parte de una persona que viste un chaleco de trabajador de la CDMX. A través de sus redes sociales, el columnista de El Universal publicó imágenes de cómo un hombre, vestido con chaleco del gobierno de la Ciudad de México, coloca carteles para promocionar la marcha de López Obrador, que saldrá el domingo del ángel de la independencia al Zócalo. Y yo creí que aparecían por arte de magia, expresó Loret de Mola. La colocación de propaganda evidenciada por Loret de Mola se suma a la que se puso en las instalaciones del metro esta semana y a las que han denunciado ciudadanos a través de redes sociales. El comediante Alex Marín Ical, mejor conocido como S-Way, compartió un video de cómo retiró propaganda ilegal de López Obrador. Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la capital del país, expuso que ellos no pagaron por colocar la publicidad en el metro, aunque dijo que hay muchas personas que quieren apoyar al presidente.